Estamos muy contentos que la directora se agradece a Yolanda y a su presidente de la 實curaduría, que hemos recibido hoy los 80.000 pesos destinados El monto por escuela es de 80.000 pesos Y todo lo que necesitemos en nuestra escuela Que por cierto, el resto de los servicios, los decimientos, los decimientos, los decimientos Desde que se los reciben desde el edificio de la etiquetación ¿Vos quieres arreglar la etiquetación acá? Es cierto, yo decía Sí, claro Sí, llegaron palabras lindas a las docentes, eso de que estamos hoy en tiempo, porque todos los papás con ellos, y está bueno que está bien. Así es, así que bueno, muchísimas gracias por los regalos, por todo lo que trajeron y bueno, que sigan así, colaborando con la escuela. También quiero agradecer por parte del carril 901, todos los beneficios que hemos tenido. ¿A qué institución representa? Sí, el carril 909. El barrio de García, está conocido. ¿Qué recibieron? Recibimos la biblioteca y además los 80 mil pesos, que nos va a hacer posible la construcción de una galería abierta, porque nosotros no tenemos un lugar donde recibir a los nenes cuando llueve, así que esto va a ser un sueño para el ciclo electivo de 2016. Muchas gracias. Recibimos la presidenta y la cooperadora, gracias a esta institución y el uso posible. Muchísimas gracias. Fuerte. Bueno, Claudia, viniste en representación de este establecimiento. De Jardín Infante número 902, doctor Marcos Sastre de Tres Argentos, así que muy agradecidas, muy contentos, porque hemos recibido para toda la institución todo lo que es una ludoteca confortable, con todos los materiales que hoy se necesitan. Así que, de parte del Jardín, de todo mi personal y de toda la comunidad de Tres Argentos, decimos gracias a todos los integrantes de educación que hoy están. Bueno, que me parece, me parece fantástico, porque en realidad estoy en un jardín de una sociedad, una parte de la comunidad vulnerable, con una lucha de hace muchísimo tiempo, desde el año 2008. Y es la primera vez que tenemos un acompañamiento desde más generación así tan profundo como para solucionar el problema de sanas, por la gran cantidad de matrículas que venía apuntando y por la confianza que tenía que tener esa comunidad. ¿Cuáles son tus expectativas a partir de recibir este tipo de iniciativas? ¿Cuáles son tus desafíos y los desafíos que se te plantean de acá en adelante? Los desafíos es justamente que se desgobren las aulas, que se me creen los cargos que necesito, y que hace varios años que estoy luchando nada, porque los niños de maternal están conglomerados por los niños de tres, que son de distintos sitios. Entonces, un docente más, para maternal, un docente a desgoblar mis salas de 30 alumnos de tres edades, para poder liberarme un poco yo del trabajo. Yo creo que es muchísimo trabajo que tenemos los directivos, ahora más responsabilidad. Y las aulas serán cuatro, por lo menos voy a terminar dos de las cuatro, que quedaron inconclusas en el año 2010. Y eso es lo que me emociona, que al menos lo veo más cercano. Bueno, verónica, un poco más grande, ¿no? ¡Hasta la próxima!